León, Gto, guión El candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, dijo que es el momento de revertir el problema de seguridad que hay en el país. Ad Choices Advertising Sin Read Invented by The Hats acusó al gobierno federal de haber abandonado a Guanajuato en materia de seguridad, pues de 35.000 elementos con los que cuenta la policía federal, menos de 200 están desplegados en la entidad. Cuando yo sea el presidente de México van a ver lo que es tener un presidente comprometido con la seguridad de México, vamos a recuperar la paz en Guanajuato, afirmó. Acompañado por el abanderado al gobierno del estado, Diego Sinue, y del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, el panista indicó que es tiempo en que las familias vivan en paz en México. Por ello, llamó a los guanajuanteses a salir a votar el 1 de julio, para hacer el cambio de régimen en el país.